Es una final y la final es siempre lo mismo, es 50-50. Yo creo que el gremio ha merecido estar en la final como nosotros, pero ahora es una final, es un partido seco y yo creo que no hay favorito en una final. Es una oportunidad nueva para volver con un título más, es un sexto mundial de clubes para el equipo y a nivel personal siempre nos gusta añadir títulos al currículum, por lo tanto es un partido especial. Yo sé que el gremio no lo va a poner nada fácil, es un equipo que compite muy bien con un entrenador que ha sido también jugador, eso es señal de que le va a transmitir lo que él era a lo que quiere de su equipo, por lo tanto va a ser un partido muy disputado si nosotros estamos listos para disputar ese título.